Sí, amigos de Duma Informa, bueno, este lunes se está conmemorando 16 años de aquella tragedia cuando se dio a conocer la información del envenenamiento masivo, ¿no?, con diatina y glicol. Vamos a conversar con Gabriel Pascual, él durante estos años ha sido vocero de todas estas personas. Señor Pascual, otro año más. ¿Qué reflexión tenemos en el día de hoy? Bienvenido a Duma Informa y adelante. Gracias, Duma, por la oportunidad que siempre le ha brindado a la organización. Y más en esta fecha importante, en la cual se cumplen 16 años, de aquel hecho del caso del diatina y glicol que nos lleva a reflexionar realmente sobre que queremos continuar con el mismo modelo de salud, de atención, o queremos cambiar. Y yo creo que el mundo se da para cambiar, pero eso falta voluntad de toda índole, Duma, para tratar de derrumbar un modelo que vaya dirigido a la satisfacción plena de los habitantes de Panamá de manera muy exclusiva, tanto en la caja como en el Ministerio de Salud, en beneficio no solo de la víctima, sino también de toda la población asegurada y no asegurada. ¿Qué falta todavía? Bueno, falta mucho, ¿no? Para que también buenos días. Hay una gran mora, Duma. En los tres años de administración, señor Cortes, hay una gran mora. ¿Mora en qué sentido? En el tema de las certificaciones. Por otro lado, no ha habido avance, por el contrario, ha habido dilatación de la misma desde el punto de vista de las interpretaciones de la normativa por parte del ente rector y por parte de las autoridades correspondientes. Por otro lado, el tema de las atenciones médicas o hospitalarias, el tema de la cita, el tema de los medicamentos, es un problema complejo, agonizado, y que no se resuelve por más estrategias que el gobierno plantea. ¿Por qué? Porque son estrategias carentes de profundidad. El tema del aumento de la pensión, don Duma, que también está pendiente. El tema del mejoramiento habitacional, la parte social, la parte educativa, que ha sido huérfano. O sea, que realmente hay una mora reinante que permea realmente en la duda moral que tiene el gobierno para con la víctima. Y frente a ese hecho, nosotros nuevamente, como todos los años, hemos insistido una vez más para que el gobierno cumpla a cabalidad con este hecho que fue causado dentro de una institución del gobierno como fue la Caja de Seguridad Social. ¿Qué testimonio tiene usted de personas, por lo menos, se ha agravado? Porque esta es una enfermedad degenerativa ya, ¿no? Se ha agravado su forma de salud. O sea, ¿qué testimonio tiene usted? Hay varias condiciones lamentables, don Duma. Hoy, la persona afectada de hace dos años, tres años, no es la misma que años anteriores. Han venido en decadencia, han venido realmente con unas situaciones bastante caóticas, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también esa falta de acompañamiento por parte de las autoridades para con cada uno de los casos. Ha sido lamentable, prácticamente ha sido nuestra terquedad como organización mantener el tema en boga. De lo contrario, se archiva, como ha sido costumbre en nuestro país, darle en estos casos realmente los archivos correspondientes. En todos los sentidos, nosotros lo que queremos es hacer el llamado a las autoridades a repensar en este hecho y evitar situaciones. Pero, aparentemente, los intereses políticos partidistas siempre están por encima de los intereses políticos de la sociedad en términos generales. O sea, pero a su juicio, ¿qué ha faltado como voluntad por parte de las autoridades para hacer frente a esto? O sea, es que no entiendo, porque ya son 16 años, eso fue una tragedia y debía atenderse rápidamente por los diferentes gobiernos, ¿no? Eso es lo que falta, Duma, voluntad, priorizar. Eso no ha habido. Simplemente se dice de manera pública vamos a hacer, pero no se dice cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a solventar, cómo lo vamos a resolver. Entonces, se nos pone a una esquina y se nos olvida a las autoridades que todavía el tema está vigente. Por eso es que estamos en los 16 años y por eso es que nuestra organización se ha mantenido Duma firme, con convicciones, con principios, de cara precisamente a ganar esta lucha. Porque no solamente ha sido la lucha contra el sistema, sino una lucha de clase, porque la mayoría de gente afectada han sido de tratos bajos, de tratos humildes, de tratos medios. Entonces, eso nos lleva a seguir en la lucha Duma. Por ejemplo, ahí tenemos más de mil casos pendientes de ser certificados. Por voluntad política no se ha resuelto. Y esas personas que están en espera se han venido en detrimento de su salud. Pero también ha habido problemas que esas personas han fallecido. Entonces están en esas situaciones que al final no ven resultados, no ven respuesta concreta. Y la consecuencia ha sido bastante difícil en todos los sentidos, mi estimado periodista Duma Castillo. Finalmente, para hoy, lunes, van a realizar, o esta semana, ¿tienen actividades? Por supuesto, nosotros tenemos enmarcados los 16 años. Tenemos, pues, esta fecha importante para nosotros. El día sábado tenemos un foro virtual, en la cual, pues, en los próximos días vamos a invitar, como le hemos dicho, a la población afectada, a los medios de comunicación. Y el día domingo tenemos una misa dominical que debe ser presidida por Monseñor José Domingo Yoha. Así que, pues, esas son las dos actividades que hemos expresado, vamos a realizar en los próximos días, de cara, precisamente, a reflexionar internamente, pero también sacar y aprobar nuestro plan de trabajo para los próximos años, de cara, precisamente, a este tema de la gente del tóxico y de Tineglicol. Bueno, como no, entonces, muchas gracias a Gabriel Pascual, el esmocero de los familiares de los afectados por el de Tineglicol, que hoy lunes se cumplen 16 años de aquella tragedia. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable. Gracias, don Duma.